¿Cómo estás Marcelo? Y por supuesto con las ganas de construir lo mejor para el partido, un partido fuerte, sólido es lo que necesita México, y en eso hay que trabajar aunque sea este proceso. Ahora dime, ¿es cierto que antes de diciembre tiene que haber elecciones para que surja un nuevo dirigente nacional del PAN? Sí, así es, es cierto, incluso te puedo decir que el día de ayer se instaló la comisión organizadora electoral, y con ello por supuesto inicia este proceso, considero que para el próximo lunes tendremos ya todo un cronograma con fechas claras, precisas, y estimo que la elección pueda ser para el mes de noviembre. En noviembre, bien, dime una cosa que está en el centro de toda la discusión política, esto que se ha señalado como una autodesignación de Damián Cepeda, nuestro compañero de las tertulias de si me dicen no vengo, como coordinador de la bancada del PAN, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué es lo que pasó Marcelo? No, no, mira, de una manera muy clara, Joaquín, Damián Cepeda pidió licencia a la presidencia del partido, es un hecho que él ya lo había anunciado con muchísimo tiempo atrás, y por supuesto lo dijo que de una manera muy correcta, que previo a la toma de protesta lo habría de hacer, lo hizo este fin de semana, lo hizo el sábado por la mañana, estatutariamente, como lo sabemos, asumí la presidencia del partido, y con ello desde luego la facultad de nombrar a los coordinadores parlamentarios. Me parece, Joaquín, apropiado decir que tal y como lo señala nuestro ordenamiento estatutario, personalmente hice la consulta con los diputados y con los senadores, y en el caso de los senadores, pues hubo una mayoría muy clara que se inclinó por Damián Cepeda como su coordinador. Y además de esta mayoría, pues también me parece justo mencionar que Damián Cepeda tiene buenos atributos para desempeñar el cargo, tú lo conoces, lo has tratado, él ya fue diputado local, fue diputado federal, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, secretario general del partido, y desde luego dirigente del mismo. Es una persona que conoce el ámbito legislativo, es una persona con carácter preparado, que conoce los problemas del país, y si también plantea, plantea desde luego soluciones, y en el caso de Cámara de Diputados con Romero Gix, fue un ejercicio totalmente igual. Ahora, dime una cosa, ¿por qué no se hizo pública la renuncia de Damián Cepeda a la presidencia del PAN, y lo único que se supo fue que había sido electo por ti en funciones de presidente del PAN como coordinador de su bancada en el Senado? Bueno, es un trámite interno, desde luego la separación que advierte Damián a través de un escrito debidamente recibido, y con ello posteriormente nombré dentro de mis atribuciones a ambos coordinadores parlamentarios. Dentro de mis facultades, te insisto, yo personalmente, en el caso del Senado, que es el que ha llamado la atención, yo hice esta consulta, hablé con cada uno de ellos, los escuché, y por supuesto que siempre es muy importante construir este diálogo, esta unidad se da a través de escuchar a la gente y de incluirlos, y así fue como se tomó esta decisión. Dime una cosa, otra cosa, por favor, Marcelo Torres Covillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. De cara a lo que ha planteado el grupo de nueve gobernadores, donde postulan a Héctor Larios como candidato a la presidencia del PAN, y a Rafael Moreno Valle como candidato a la Secretaría General, ¿cómo lo ves? Porque por el otro lado está Marco Cortés, que es gente sin duda de Ricardo Anaya. Bueno, a ver, yo lo que te quiero comentar es que, bienvenida a la democracia, no me sorprende que existan personajes importantes para el Partido de Acción Nacional, como lo es definitivamente Héctor Larios, como es Rafael Moreno Valle, como es el propio Marco que ha externado su interés por contender Miguel Montes, que también es una jalisciense que ha externado esta idea. Ernesto Rufo. Ernesto Rufo. Es decir, la verdad es que, bien, es decir, no hay que temer a la democracia, así es en el Partido de Acción Nacional, somos un partido democrático, en donde no hay censura, en donde se permite a cabalidad la expresión... Sí, pero el control, como le decía yo a Rafael Moreno Valle, el control del partido lo tiene el grupo de Ricardo Anaya. Bueno, no, mira, yo creo que hay también, creo yo, cierta exageración en ese sentido. Definitivamente, Ricardo, pues tú lo conoces, y además fue nuestro candidato a la presidencia de la República, tiene un liderazgo muy importante. Pero algo relevante, Joaquín, me parece destacar que en el PAN debemos ser todos de primera. No, realmente no excluir a muchos panistas, por el contrario, todos merecen respeto, todos merecen admiración, y también todos merecemos trabajar, que es muy importante. En fin, pues gracias Marcelo, y seguiremos en contacto, te mando un abrazo. Oye, Marcelo, el programa de, si me dicen no, vengo el jueves, es sobre el PAN, y han aceptado venir, tú estarás conmigo, ¿no?, como has estado siempre. Mira, vamos a hacer todo el esfuerzo, hay que, desde luego, yo te puedo decir que como dirigente, pues tengo una postura totalmente, pues tengo que ser muy cuidadoso en ese sentido, yo no puedo estar en una... Pero estuviste como secretario general, hombre. No, bueno, estuve como secretario general, consigo, y además realmente fueron muy buenas mesas de análisis, de debate, con otras propuestas, como fue en el caso del resto de los candidatos a la presidencia. Pero hoy sí, definitivamente, como dirigente de este partido, pues tengo que buscar muchísimo la unidad del mismo. Sí, pero por eso, pero Damián Cepeda estuvo como presidente del PAN, ¿eh? Sí, no, no, por supuesto, siempre hemos estado atendiendo estas cuestiones, pero lo que sí es muy importante, es que tengo que velar por la construcción de los acuerdos, y definitivamente yo no puedo... Entonces no vas a ir, entonces me vas a plantar. No, no, va a ser el contrario. Sí, pues sí, pues si te estoy invitando y me dices que no, pues eso es un plantón. No, no, platicamos, platicamos el esquema, por supuesto, siempre va a ser un privilegio para mí estar contigo, te aprecio, te admiro, y además coincidimos en algo muy importante, le vamos al mismo equipo de béisbol en las mayores. Eso sí. Sí, pero en el fútbol no, yo ya vi a quién le vas. No, no, ahí sí, ahí sí, definitivamente no, tú le vas a los Pumas, yo soy guerrero de corazón y arriba el Santos. Bueno, sí, les fue muy bien ahora, ¿no? Bueno, bueno, gracias Marcelo, te mando un abrazo. Te mando un fuerte abrazo, Joaquín, cuídate mucho. Buenas tardes, igualmente, Marcelo Torres Coffiño, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.